Buenos días amigos de la revista de Sol a Sol, bienvenidos a su segmento Moda, Modos y Modales con Kaelin Calero. Me encuentro en Full Home rodeada de copas, cubiertos y una linda cristalería. Y daremos continuidad a nuestra clase de etiqueta en la mesa. Recordemos que los buenos modales en la mesa hablan muy bien de nosotros y son un factor de diferenciación. Para iniciar poniendo una bonita mesa, después del mantel o del sobremantel colocamos el plato de apoyo o sobreplato. Luego colocamos el plato principal. Si hemos decidido que tenemos entre las entradas una ensalada, colocamos un platico para la ensalada. Y si de entrada tenemos un consumé, colocamos este bol para el consumé. Una vez tenemos esto, colocamos los cubiertos. Recordemos que los tenedores se colocan del lado izquierdo. Colocamos primero el tenedor del plato principal, del lado izquierdo. Luego tenemos el tenedor que se diferencia del tenedor del plato principal, que es un poco más delgado y tiene menos dientes. Seguidamente, luego colocamos el cuchillo, recordando que el filo se coloca hacia adentro. Este es el cuchillo para el plato principal, que quizás hemos decidido una carne. Y por acá tenemos el cuchillo para la ensalada y la cuchara la colocamos del lado derecho. Una vez tenemos esta parte, vamos con mi parte favorita, que es las copas. Recordemos que cuando vamos a un restaurante, lo primero que nos sirven es el agua. La copa del agua se diferencia de las otras porque es más grande. Colocamos primero la copa para el agua, luego para la copa vino tinto, vino blanco. Vino tinto, la boca de la copa del vino tinto tiene que ser más grande porque este necesita de oxigenación. Luego colocamos vino tinto, vino blanco y la elegante copa del champán. No olvidemos el pan. El platito del pan lo colocamos del lado izquierdo y junto con la palita para el pan. Ahora nos falta, en este caso, la cucharita para el postre. La colocamos con el mango hacia la derecha. Esto nos permite tomarla de esta forma y utilizarla. Esto es una bonita mesa, una elegante mesa que tiene armonía, que la cristalería, los cubiertos y las copas tienen armonía entre sí. Les invito a que aprendamos a poner una bonita mesa y nos vamos a lucir como buenos anfitriones en nuestra casa. Y algo más, recuerden que buen porte y buenos modales abren puertas grandes. Me despido de ustedes desde Full Home, donde pueden encontrar toda esta belleza de cristalería. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.